Nomás un día y medio, un día y medio por esto de lo del huracán, que qué mala onda, creo que ya pegó ahorita en Guerrero, o qué gacho, y ahora va a pegar a las 6 de la tarde en Oaxaca, y nos sobraron a tocar en la mañanita, y yo toda modorra, así, lo malo que no fue ni tocada por nadie allá, entonces... ¿Y qué ibas a hacer allá? Nada, solamente fuimos de vacaciones unos días, nos regresábamos el miércoles, y listo, pero todo bien, pues ya, lo principal es que estamos bien, y pues ya. Ya salió Agustín de la casa, ¿cómo viste la salida de ayer? ¿Yo qué crees? Que ayer se fue la luz, cuando estábamos en plena gala, se fue la luz en Oaxaca, y ya, en ese polite, se fue la luz, y ya no pude ver la salida, pero me la aventé hace ratito en redes sociales, y ahorita lo veo a las 6 de la tarde en la casa de Agustín, Nicolás y yo, y pues vamos a hablar con él, no sé. Pues vamos a ver qué va a pasar, y cómo reacciona, y cómo viene aconsejado, y cómo, o qué le han dicho, porque obviamente, pues primero, yo creo que ya agarró su celular hace rato, me dijo Nicolás, y este, pues a ver, a ver qué pasa. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu sentir ante todos estos señalamientos y mesidiretes? Mira, ajá, la gente puede decir lo que quiera, pero la verdad, oiga, también quiero decirles algo, vengo bien mugrosa. Es que, ¿qué creen? Que no subí al agua, ni nada por la luz, y yo vengo bien hedionda, no sé quién me queda en un bañito, aunque deséchenme agüita. Entonces, ¿saben qué? ¿Saben qué? La verdad, no sabemos qué vaya a pasar, depende cómo él tome las cosas, las circunstancias y todo, pero obviamente también vamos a hablar de ciertas cosas que a la gente no le gustó, que él habló y dijo y así, y entonces, pues ni modo, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. No, pues mira, yo creo que la... ¿Quién dijo? Mariana Echeverría en tu Twitter. Que yo soy una mala influencia. Pero esa cuenta dijo que Mariana Echeverría no tiene mucha falsa. No le he visto, no he visto nada, la verdad, no he visto nada, y además, pues pueden decir muchas cosas, y no digo por manera, porque pues la verdad no he visto eso, pero pueden decir muchas cosas, bastante así, los que sabemos lo que sucede y lo que pasa somos nosotros tres, que vivimos en la misma casa, vamos a ver qué sucede, si él se va a ir o no, puede ser a decisión de él. No, pues es que nunca lo hemos corrido. Nicolás siempre bromeaba y decía, ay, no, ya Agustín, no sé qué, pero siempre se lo ha dicho hasta él en su cara jugando. ¿Pero la amistad podría estar fracturada o eso se va a definir hasta que lo veas, platines? Yo no sé, de mi parte no, la gente, sus fans querían que nosotros pusiéramos el pecho y todo, y pones el pecho también, pero por ciertas circunstancias. Él dejó a veces cosas muy, muy fuertecitas y también, obviamente, si lo defendíamos, nos iban a abufar y a afunar, y si no lo defendíamos, igual también nos pasó. Entonces, pues a ver qué pasa, mi güey. Oye, pero el Agustín... Hay unos audios donde el señor, a la agencia donde trabajó, empezó a decir que esto nos iba a quedar así, que lo iban a conocer y que no sé qué, entonces espero que Agustín hable con su papá, que show, y pues bueno. ¿Tú no has hablado con él? Yo, ¿con quién con el señor? Yo no lo conozco ni nada, pero pues bueno. Ya vimos que Agustín sí tenía ropa y tenía bastante ropa y que no la quiso usar, y tanto que nos chingaron y nos dijeron, ¡Ay, no le llevan ropa! Tenía señoras hasta para regalar, las que andaban ahí de chismosas, hasta tiene para darle... Agustín, ahí les voy a dar mucha ropa. ¡Se la regaló a Mayito! Así es en la realidad, es así. Pues no sé, acuérdense que... No, no, no sé. Es que acuérdate que todos los que salieron ya de ese equipo, no eran adentros ellos mismos, decían que no los dejaban ser y se veían diferente. Pero qué raro. Mañana inicia el Tour del Perdón. Mañana inicia el Tour del Perdón. Toda la semana todos traen Tour del Perdón, pero también pobre del Cianley, fue como en feria. ¿Quién es el que vaya a ganar? Yo creo, es que tengo que ser imparcial. Yo creo que Karime es muy buen elemento para ganar, y también yo veo que está muy fuerte Mayito, pero acuérdense que siempre gano a una mujer, excepto cuando yo gane. ¡Ay, qué! ¿Qué pasó con Rosa María Noguerón, que decían que no te sigue? Nunca, mira, la verdad, Rosa María Noguerón nunca me había seguido en Instagram. Nunca, no. O sea, yo siempre la he seguido, pero ella no me seguía por cuestiones de que ya no anda mucho en las redes. Ella, yo he visto, pues, el trabajo de los productores son estar ahí en friega, en el foro, viendo las ideas, y no están tanto en las redes sociales. Entonces, ahorita me acaba de seguir, habría dicho, ¡ay, cómo chingan estos! Y me siguió, pero hicieron chismes en donde no había chisme. ¿Y de qué fue nada? ¿Estás vetada de dónde? No, tampoco, eso es mentira. Ahorita vi que TV Notas puso y no sé qué. Wendy vetada de La Casa de los Famosos, no. Así que porque Anaí entregó la paleta y no sé qué. Pero yo fui... No, pero ¿por qué? ¿Quién dice en dónde? El público. Bueno, el público, pero ¿en dónde dice un contrato donde tenía yo que estar ahí? No, a mí me encanta que Anaí lo haya entregado, porque pues imagínense, es Anaí, qué trayectoria, qué bonito. Y además está haciendo promoción para lo de quién es la máscara, que ella es nueva investigadora. Entonces, a mí me encanta, me fascina que haya sido ella. Y yo estaba ya mojándome las patas en Oaxaca. Bien encueradita. Bien encueradita. Oye, también este video con Sian, en donde ya le dijiste que no había rencor, no había bronca, no había nada. Mira, él fue, pues me pidió disculpas, me dijo, yo te admiro mucho, a lo mejor te desmerite, tu trabajo o tu persona. Y le dije, sí, amor, porque pues no me conoces y no puedes hablar de alguien mal si no lo conoces, ni bien ni mal. Entonces, este, me dijo que lo disculpara, le di un abrazo, le dije, sí, no te preocupes. Ay, no chinguen, cómo querían que le dijera cosas ya. Deberían de ver la cara del chico, cómo está, se siente súper mal. Fui que, vi que fui a una entrevista con Jordi, fue, y Jordi le leyó todos los comentarios, ay, bien fuertes que le decían. Y pues ya, yo creo que ya le dio mucho, ya le dio mucho el hate, la gente y todo. Para que yo todavía fuera y me lo bufara, pues yo creo que no está padre. Acuérdense que no hay que hacer lo que no quiere, no hay que dar lo que no queremos que nos hagan. Pero sí te rindieron cuentas. Sí, claro, yo obviamente, tú sabes que, que sí, pues te estresa que hablen de uno. A mí me estresó horrible, me daban ganas de darle un bofetadón, pero dije, pues, ¿por qué? ¿Por qué dicen que sabe karate? Me vaya a chingar él a mí. Y las cosas no están padres así. ¿Y qué opinas? Pues toda esta polémica otra vez de Adrián Marcelo, que la cancelación, que le han cancelado proyectos. Bueno, ¿Su show? Yo nada más vi que le cancelaron uno en Yucatán y todo eso. Y pues, sí, también. Entonces, la verdad, no estoy muy informada del tema de Adrián, pero qué mala onda, ¿no? Porque pues uno vive de eso, nosotros vivimos de la chamba de ir a decir pendejadas y cosas. Yo te digo porque yo voy y hago que mis cancitas y también digo pendejadas. Entonces, este, no está gacho que nos cancelen el trabajo. Pero bueno, cada quien, cada quien somos dueños de nuestras propias palabras. ¿No es verdad? Gracias. Cuídense mucho. Claro que sí, el karma es instantáneo. A veces, a veces dura mucho en llegar, pero acuérdate que lo que damos, recibimos. Entonces, pues con cuidado. Cuídense. Por ahí vienen varios artistas que vi, ¿a quién venía? Ay, no, no sé qué era, no era. ¿Me regalas una pregunta para un sondeo? Sí, dime. Si pudieras. ¿Qué? ¿Qué? Dos oí. No,